Lo que no puede ser por la vía de hecho que el presidente del gobierno y todo su consejo de ministros no tenga ninguna responsabilidad. Claro que tienen responsabilidad. Es que ellos son ciudadanos que están sometidos, aparentemente deberían estar sometidos al imperio de la ley. ¿Qué ha ocurrido con la degradación de las instituciones? Pues por ejemplo la fiscalía, que efectivamente como él decía depende del gobierno, pues ese ejercicio que tendría que haber sido un ejercicio ético y moral se ha perdido. Es que el problema es que hemos perdido el valor de las cosas y la importancia de ser éticamente correctos. Entonces aquí, salvese quien pueda, todos tienen un beneficio porque el fiscal que se porta bien tiene un ascenso. El que se porta mal es perseguido. Entonces se ha ido degradando y la gente que ha tenido un muro de resistencia, pues lo ha pasado muy mal. Claro, y yo que soy funcionaria, pues tengo que decir que yo eso lo conozco muy bien y lo he vivido. O sea, el hecho de ejercer la profesión para la que nos han nombrado, de decir esto se puede hacer, esto no se puede hacer, si quieres hacer esto vamos a buscar una forma legal. Eso se ha convertido en una profesión de alto riesgo entre el funcionariado. ¿Qué pasa con los jueces? Decimos del Tribunal Constitucional de Conde Pumpido, bueno, es que tenemos un exministro socialista de justicia, por ejemplo. Y eso es imparcialidad. Cuando estamos hablando además el Constitucional de un tribunal político que corrige las sentencias que no estaban dentro de sus funciones del Tribunal Supremo. O sea, es que hemos llegado a un punto de degradación, que esto no ha sido una cosa de un año, ni de dos, ni de cinco. Esto ha sido un deterioro y hemos escuchado al señor Feijo que bien, que me parece muy bien lo del dinero, que estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con que esto es una cuestión además de dinero. Yo tengo mi teoría y tengo la teoría de que el que fuera imputado Puyol fue el desencadenante, porque ellos lo que buscan, aunque no lo digan, lo que buscan los separatistas... Gracias.